Hola que tal amigos, el día de hoy voy a mudarme con el amor de mi vida y bueno no precisamente hoy Pero ya me traje una pequeña parte ya que cuando lo venga voy a lavar toda mi ropa así que yo creo que ropa va a ser como que un día antes Pero bueno, quiero compartir con ustedes este momento muy importante de nuestras vidas ya que labré y dormiré con ella, despertaré con ella todos y cada uno de los días Y eso me hace muy feliz Bueno, es que es muy tímida, a comprenderla Bueno, el punto es que ya voy a venir dentro de cuatro días, espera, ¿qué es hoy? Miércoles Sí, prácticamente cuatro días, voy a llegar un domingo muy temprano, justo a las ocho, ocho y media de la mañana Con todas mis chivas o tiliches, como lo conozcan, y bueno pues así va a ser Y pues estoy muy contento, estoy tan contento que podría besar al Mitch que está tragando agua por allá Y que se hace bien güey, nada más habla su nombre y empieza a dar vueltas sin hacer nada Pero sí, y bueno, qué mejor que mostrarles que es algo tan importante para mí Que es mi primera parte de mudanza Y bueno, estoy con mi preciosa princesa amor de mi vida Y bueno, ¿qué vas a decir? Que nos enseñes, que traes ahí, las primeras cosas con las que te muero Muy bien, mis primeros objetos, muy importantes y preciados, y más paro Ustedes me comprenderán Empezamos, son los coleccionables de cine de mi franquicia cinematográfica favorita Yo creo que es mi favorita, en el top, entre Harry Potter y... ¿Y cuál otra? Harry Potter, bueno, Harry Potter y Marvel son como que lo que más me gusta Y Attack on Titan, pero de eso no tengo nada Desgraciadamente, espero pronto Y bueno, empezamos con este vaso Es un coleccionable de Cinemex, pueden verlo por aquí No, no nos están pagando, lamentablemente, así que Cinemex ya me debes dinero Bueno, esta es la edición de Avengers Endgame ¿Dónde está el logo? ¿Dónde está el logo? Aquí está, arriba Ok, aquí está Este, chicos, lo conseguí justo el día del estreno Porque fui por algo más que ahorita les voy a enseñar Y digamos que el vaso estaba de paso Y obviamente no iba a perder la oportunidad Además, aquí está mi vengador favorito Nada más y nada menos que Chris Evans, el Capitán América En un modo pocket, no sé, de bolsillo, ¿cómo les digan? Por allá Pero bueno, esta es la versión que sacó Cinemex Es una tapa, está muy padre Aquí tiene para el popote Y bueno, ese es uno de los coleccionables que tengo ¿Vas a hacer contenido de reseña? Sí, ¿verdad? Creo que sí Pero bueno, ¿a qué fui a Cinemex realmente ese día? Ese día, obviamente, como era el estreno Era a la medianoche Prácticamente ya el siguiente día Pero yo llegué desde las 6 de la mañana con mi primo Chemas Para hacer fila para esta preciosura que están viendo aquí Mi mayor orgullo entre mis coleccionables Es el más y nada menos guantelete del infinito Del Thanos Y como buen zurdo, es una mano izquierda Así, por cierto, soy zurdo, dato curioso Y bueno, aquí está el guante todopoderoso Es la versión de Endgame, obviamente Acuérdense que les dije Y si no me creen, aquí está el logo de Endgame También hecho por el buen Cinemex Que se rifa con los coleccionables Y bueno Sí, es la versión que a todo mundo le voló la cabeza La que tiene luces Y vaya Cuando, créanme, cuando lo tuve en mis manos Era como un niño en dulcería Me sentía como un niño, mi niño interior muy feliz De hecho, creo que se ve un poco mi cara Solo de ver esta belleza Pero sí Es una palomera Te la puedes poner Si quieres jugar O a tomarte la foto, ¿no? Principalmente Y si eres chavito, bueno Para jugar con tus primitos o sobrinitos Lo que tengas O para que estupreses a tus sobrinos No, no es cierto Porque luego los Desmadran Los desmadran Pero bueno Así ya, para la foto Y sientes el poder Y bueno Tu niño interior revive, ¿no? Y bueno Y si quieres comer palomitas aquí Que no lo recomiendo Porque es difícil Bueno, no es que sea difícil lavarlo Pero bueno Yo nunca lo he lavado Porque tengo miedo a que Esto Tengo miedo Tengo miedo A que estas cosas se descompongan Lo El circuito Así que Solo lo doy las limpiadas merecidas Cada cierto tiempo Tiene como tres meses que no No le he hecho una sacudida Pero Bueno No ha habido No me he tomado el tiempo realmente Ahí está El guantelete de Thanos Y Tengo el más y nada menos Que Thanos Ah, tienes que dejar de verlo Sí, ya El amor de mi vida Tienen exactamente igual que esta Ahí arriba Lo pueden ver Ahí está Con un look Más de Halloween Con telarañas y todo Pero Ahí está La ambientación de mi novia está tan increíble Que las arañitas se mueven Para Halloween Para Halloween Claro Claro está Y bueno Este Thanos Amigos míos Lo conseguí nada más y nada menos Que en mi tierra Y pues La verdad Fui temprano Como al mediodía Fue un día que Creo que Estaba de vacaciones O algo así Lo agarré muy fácil Me lo compré Originalmente este Thanos Lo tenía en mi casa Con un gorrito de Santa Claus Este Era para navidad Sí, era para navidad De hecho Ya lo había apodado El Thanos navideño Pero Pues Hoy que me vine Y me lo traje Pues Se fue Y aquí está la imagen Del Thanos navideño De este lado Ahí está Y bueno Ya regresó a hacer el Thanos Malhumorado Con estilo de siempre Sí, le hace falta una sacudida Pero bueno Compréndanme Lo tenía en mi exhibidor Bello y hermoso Thanos Muy guapo Muy guapo Y No tengo toda mi colección Aclaro La mayoría de mi colección Está en mi tierra Allí en Tamaulipas Así que Solo me traje básicamente Lo de las últimas películas Infinity War Y Endgame Y bueno Hablando de Infinity War Aquí está El coleccionable De Infinity War De Cinemex también Rifadísimos Y bueno Es una Avengers Con los mismos personajes Y tenemos Al temible Thanos Este es el Thanos Que salió victorioso Que nos hizo trizas A todos Durante un año Nos entormentó Yo seguía en shock Después de ver la película Por primera vez Iban en el Iban en el transporte Y venía así Reflexionando Sobre las guerras Y las hambrones Pero bueno Creo que a muchos Les pasó No sé tú Cómo lo viviste Pero Lágrimas de macho Hubo muchas lágrimas De macho Lo acepto Y sí Bueno Este lo compré El día que fui a ver La película Corrí al Cinemex Lo compré Y regresé Volando al Cinépolis Así Así de doble moral Bueno Yo soy Cinépolis Me encanta Cinépolis Estamos igual Sí Y es que Principalmente en mi tierra Cinépolis Tiene mayor calidad Que Cinemex Aquí en Ciudad de México Veo que sí Están a la altura Están a la altura Pero aún así Creo que ya me acostumbré Al Cinépolis Aparte tengo Tarjera Cinépolis Así que Pues bueno ¿Qué les digo? Y Aquí está otro coleccionable De Cinemex Ay que bonito The Infinity War Con los Avengers Bueno Algunos de ellos Doctor Strange Y bueno Ya los conoce Y sí Viene con nada más Y nada menos que Mi primo Charlie El Groot El Groot Yo soy Groot Y así igualito Le vale queso a la vida Así igualito Mi primo Charlie Creo que lo han visto por ahí Luego lo verán en unos videos Lo vamos a grabar Al cabo Bien Y finalmente El que me compré En Cinépolis Para pasar con mi refresco Es el mismo diseño Pero con diferente color Tonos diferentes La nitidez Más que nada Aquí está El logo Del buen Cinépolis Y bueno Es el mismo La misma portada Pero aquí Cambia el diseño En vez de Personajes O figuras Eran pues totalmente La pura cabeza ¿No? De los personajes Creo que había De Hulk Que no soy tan fan De Hulk Iron Man Spider-Man Y Thanos La verdad Estaban como que No sé Me gustó más el de Thanos Porque Se parece más al personaje Tiene muy buena calidad Los demás Estaban como que Muy aniñados Y bueno Si hubiera tenido El chance Los hubiera comprado Todos Pero pues bueno Opté por Thanos Aparte pues Solo iba a comprar Un refresco Aparte había mucha gente Entonces dije Ah pues ya Con este A fin Ya compré Lo que necesitaba El Cinémex Y bueno Cinépolis Yo le dié Tengo el Iron Man Ah Ahorita vamos a ver Los de ella Yo creo que En otro video Es correcto Que sea solo para eso Ahorita es como Lo primero que traigo Y si amigos míos Son valiosos para mí Y bueno Los coleccionales Que dejé allá En Tamaulipas Que luego en un futuro Voy a ir por ellos Esta Tengo el Soldado del Invierno Guárdenes de la Galaxia Bueno Ustedes ya los verán Cuando mostremos coleccionables Espero para ese entonces Ya tenerlos Y perdón por el gallito feliz Pero pues Había una brisa muy fuerte Y Que les digo Me despidí Y bueno Pues si chicos Y se acabó el morral Y bueno Eso es lo primero Que voy a traer Ya iremos viendo Lo demás Más adelante Y bueno Ahorita vamos He vuelto a la tierra Muy bien amigos míos Así que Seguiremos viendo Qué más Como dijiste Que le voy a hablar al chavo Para decirle que Me trae más Traigo el agua de horchata Me dijiste Carne y ya Sí Ya Es Un agua de horchata De la copa gigantesca Esa es la única Que hay Sí Está bien Muchas gracias Tocasme pensar Que es un pitoque Pero sí Una Los tacos Seguiremos con carne y ya Serían naturales Exactamente Son dos órdenes Yo dos para cuatro Y el pastor con queso Sí por favor Muchas gracias Sin imárez Tacos al pastor Sin imárez Pura carne Y sin salsa Sin salsa Porque soy alérgico Y puro limón ¿Por qué? Limón Puro limón y sal Que nunca falla ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy cumplimos cuatro meses Como pareja Y ese sería el primer aniversario Que estamos juntos Muy bien Así que es especial Y bueno Por ahora a lo mejor No es algo tan ruidoso Y ostentoso Pero Entrar este coneña Es todo lo que necesito Es que de hecho Planeamos algo muy cool Para este festejo Que bueno De hecho Los tacos no estaban en el plan Pero Íbamos a tener una noche de juegos Sí Muy romántico Y botón Pero es que no Si dices muy romántico Se mal viajarán Con noche de juegos Noche de juegos Es retas de play De peleas Sí Y la botana Sí que van a ser Sí Y falta tu calaverita Falta de la calaverita Que ahí anda Y la valentina La compré porque se me atajaron Así los Los garbanzos Como te dije Que los comí antes Así Ya no Huelen ese cáncer Oye Yo no te digo Así cuando tomas coca Pues dime así Para que me chingues ¿Y esas piedras Que te van a ser Por Pues Iba a ser piedroso Pero no soy piedroso Pero feliz Con mis piedras Pero feliz Así sirve Que agarro piedras Y se las salen Con un cabrón Que me cae Al que te madre Oigan Hace mucho que le dije A Ale De la copa imperial Se la platiqué Y miren Tiene años Años Que no la comía Y bueno Se las presento Vamos a hacer Unas tomas épicas De la copa imperial Y Ale se pide Y Ale se pide Tres marías Un helado Que no había probado En 20 años Sin exagerar Bueno Mi abuelo Nos llevaba A mi hermano Y a mi A la minerva Cuando éramos pequeños Yo tenía como 7 años Aproximadamente Por lo tanto Efectivamente Han pasado Dos décadas Desde que comí Una delicia Como esta Así que bueno Vamos a ver Ha pasado unos años Así que no tengo idea Y no recuerdo su sabor Pero aquí vamos Hola Y bien Estamos aquí Con El señor Y la señorita Helado Es decir La copa imperial Y el tres marías Y el tres marías Como mencioné anteriormente Tenía dos décadas Sin probar Esta increíble Obra de arte de nieve Y está hermosa ¿Ya la vieron? ¿No? Sí Y pues bueno Es mi primera vez Probando una copa imperial Que de hecho Se me complicó Aprenderme el nombre Le ponía de mil maneras Menos de la que era Pero bueno Pero ya me la aprendí Iban a ser dos Pero dije ¿Para qué igual es? No, no es cierto No había No, no, no había Órale Se está muriendo Mucha cabrón Se le sale el pulmón Bueno Y sin cubrir bocas Bravo Ven Sigan Cuídense No bajen la guardia Ahorita nosotros Porque vamos a comer Estas Exacto Estos Hechos Manjares de Dios De los dioses Estos manjares De los dioses Griegos Mi vestido De Supernatural Supernatural Y Tiene Unas alitas En la espalda En otras palabras Está increíble Bien Ahora vamos a degustar Esto creado por las mismas Valkirias No sé Cualquier cosa celestial Que se les ocurra O De gana De gana De gana De gana De gana ¿Qué? ¿Y eso que tiene? Bueno Hola ¿Qué tal amigos? Ya estoy instalado Ya hicimos las compras Y Esta es oficialmente Nuestra primera cena Así que Estoy muy contento Es Y nada más Y nada menos Que Nuestro se vea El favorito El favorito de ambos Hasta en eso coincidimos Y es el Popcorn Corn pops Perdón Soy zurdo Ok Es el Corn pops Y Está delicioso El que inventó Esto es un Maldito genio En serio ¿Sí o no? Sí Vaya que sí Y bueno Pues yo creo que Ya nos despedimos Ustedes Gracias por ver el video Manita arriba Y Buenas noches Y buen provecho Buenas noches 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 Buenas noches